Mi raza de oro, mexica, mexicano, azteca, maya, chichimeca, olmeca Comencemos mi historia hace 500 años, tras los pasos y miles de llantos Varios católicos, santificados, seres humanos, sacrificados Cuando a tierra azteca, españoles llegaron, aterrorizaron y varios mataron Solo por un breve tiempo estamos, sobre la tierra, uno a otro prestado El Olmec antes de Cristo, tenía influencia, en Yucatán el maya, tiene su herencia Demasiado avanzado, para su tiempo, arquitectura de templos, concepto de cero El azteca era el rey de la tierra de Aslan, comienza su imperio en Tenochtitlán Al poco tiempo, el primer mestizo, a llegar el español, apocalipto Aztecas, mayas, chichimecas, Villa Zapata, Joaquín Murieta El revolucionario, comienza la guerra, César Chávez, viva la huelga En épocas de la revolución, nacen pocos con mucho corazón Uno de ellos, Joaquín Murieta, Gavachos querían la recompensa En el año 1850, su hermano sin culpa paga la cuenta En el 77 nace Doroteo Arango, allá en San Juan del río Durango Después conocido como Villa Pancho, asaltando Gavachos, robando bancos Comandando la división del norte, en 1923 encontró la muerte En esa época había otro héroe, Emiliano Zapata también defiende Preferiendo morir balaseado que tener que vivir arrodillado Aztecas, mayas, chichimecas, Villa Zapata, Joaquín Murieta El revolucionario, comienza la guerra, César Chávez, viva la huelga Un pato fino que dio su vida a la causa Peleando por los derechos de la raza Los jefes gringos lo trataban como basura Corrían a los chicanos y llamaban a la jura Pero Chávez los unió contra los patrones Pa' ganar buenos sueldos, mejorar las condiciones Pero no era fácil, la gente marchaba En huelga unidos, violencia no usaban Pasaban días, meses, la gente sufría Gritando, porque si se pudía La huelga estuvo dura, anunciaron la victoria Y allí puso Chávez su estampa en la historia Un hombre de honor que peleó por la justicia Leyenda chicana con una agenda lista Un ejemplo pa' todos, como vivió su vida La raza unida jamás será vencida Aztecas, mayas, chichimecas Villa Zapata, Joaquín Murieta El revolucionario, comienza la guerra César Chávez, viva la huelga Aztecas, mayas, chichimecas Villa Zapata, Joaquín Murieta El revolucionario, comienza la guerra César Chávez, viva la huelga El revolucionario, comienza la guerra Viva la huelga Viva la huelga César Chávez, viva la huelga Chávez, viva la huelga Viva la huelga Llena, el revolucionario, comienza la guerra Gracias.